Después de COVID queda más claro que nunca que por un lado hay una cantidad de innovación en el sector aprendizaje, como cómo aprender de manera digital y de hecho los últimos dos años de COVID se quinta más que 10 veces la cantidad de inversión que entró a sistemas de aprender, o sea cosas con tecnología y aprendizaje, pero al mismo tiempo hay una brecha en quién logra acceder o a quién le va a tocar conocer esas nuevas tecnologías y eso es una cosa que la verdad que es harta preocupación y creo que no tiene que ver sólo con internet, o sea internet te conecta a la posibilidad de tener acceso, pero ahí faltan muchas otras cosas que están entre tanto que son los interlocutores o la infraestructura necesaria para que las personas puedan de alguna manera adquirir e implementar de manera eficaz, eso no es cosa porque hay demasiadas opciones, entonces de alguna manera no es tan fácil para alguien como ir y aprender qué cosas lo hago, cómo lo hago, me meto, puedo hacer un curso online o que es una cosa súper buena, pero para ti en ese minuto no es tan bueno porque te faltó hacer una cosa previa o en un colegio por ejemplo a implementar formas de aprender a través del sistema educativo, no sólo que los niños tengan acceso a internet sino que tienen que tener sus datos para que muchas de estas tecnologías funcione necesitan datos, los datos de esos niños no están disponibles, de alguna manera los niños no tienen la capacidad de decir quiero que usen mis datos para decirme cuál es la mejor forma de multiplicar, porque nada más está digital, de alguna manera hay fricciones ahí que son múltiples y el estado tiene un rol de todas maneras en ayudar a fomentar estas condiciones mínimas como de condiciones mínimas de conectividad y por otro lado entonces internet es una cosa mínima pero también podría preocuparse de que de alguna manera las personas que están encargados de por ejemplo los colegios etcétera o que las personas que están estudiando en la universidad después salen tienen las habilidades de adquirir cosas nuevas, también tienen la posibilidad del estado de entregar información sobre qué está pasando, porque el estado tiene la información de mira si la gente que hizo este curso después encontró pega y trabajó en esto o trabajó en otra cosa o la gente no está satisfecha con lo que pasó después no era lo que esperaban eso es útil para la persona antes de hacerlo conocer esa realidad y la tercera cosa que el estado de alguna manera puede hacer es regular de alguna manera la forma que se van desarrollando estas nuevas tecnologías para que sean más que para fomentar la innovación y que siga mejorando la calidad de estas cosas por ejemplo si uno es el primero en salir y inventar algo y tiene todos los datos y no los deja nadie más usarlo entonces nadie más puede innovar y competir y generar cosas mejores o cosas más específicas quizás una forma especial de enseñar es solo para unos pocos niños pero esa gente que está desarrollando eso no tiene acceso a los datos porque no se reguló la forma de acceder a esos datos que haya interoperabilidad entre plataformas y ese tipo de cosas entonces el gobierno tiene hartos roles que jugar y no creo que solamente son en proveer las soluciones creo que va a ser mucho más fácil en vez de tratar de pegarle el palo al gato como dice en Chile es tratar de asegurarse que la cancha esté lista para que todos accedan a las cosas nuevas y que cuando alguien haga algo nuevo que esa cosa de alguna manera tenga la capacidad de que otros puedan competir e innovar y de alguna manera forzar a que sigan mejorando para poder seguir ahí con esa y no quedarse como el primero que lo hizo creo que principalmente legislativamente hay que pensar en el futuro y hay que pensar en cómo operar el el de alguna manera en la generación continua de innovación en el sector de cómo de educación y cómo las personas adquiere el servicio de educación y cómo las personas de alguna manera generan valor con esos servicios entonces ahí sabemos que la data va a jugar un rol importante y sabemos que la información es algo importante que son cosas distintas y esas dos cosas se pueden de alguna manera ir pensando en cómo legislar para fomentar un futuro donde haya más acceso a las cosas que la gente sepa cuáles cosas que funcionan y que no funcionan certificaciones o información de alguna manera para ayudar a que las personas tengan que evaluar cuál es la calidad de las cosas de alguna manera es tener saber qué pasó con la gente y de alguna manera que no se generen estos como que la data quedó guardada bajo una en una empresa en particular que de alguna manera estén forzados a que se democratice el acceso a la data y que las personas tengan y de alguna manera control sobre cómo se usa su data y eso yo creo va a fomentar mucho más innovación y va a ser mejor a la larga para que de alguna manera más personas van a acceder a estas cosas nuevas